a su nombre. Bien hermanos, en esta mañana les estoy saludando en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien hermanos, pues vamos entonces al grano realmente el tema que, bien hermanos, realmente la temática es bastante amplia, está analizando los temas realmente trascendentales para la iglesia. Amén. Y podemos decir lo que es la preparatoria que estamos haciendo para dar ese salto del tiempo hacia la eternidad. Amén. El tabernáculo y su simbología. Entonces, ahí sentaditos, pues vamos a leer en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Del verso 1 al verso 9. Esta es la versión, nueva versión internacional, textualmente dice. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente. Oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cábora, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efón y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Amén. Hermanos, vamos a orar en estos momentos pidiendo al Señor que Él sea, hablándonos a través de su Palabra Santa y Gloriosa, que su Palabra llegue a nuestros corazones, que al venir a este lugar en el transcurso de estos dos días, hermanos, la bendición del Señor caiga sobre nosotros en esa unción fresca de su Espíritu Santo. El hermano Héctor Raúl nos lleva al trono de la gracia. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y alabamos a Dios, te bendecimos, glorificamos tu nombre santo. En esta mañana, delante de tu presencia santa, estamos alabando, bendiciendo, glorificando tu nombre. Seas tú, Señor, hablándonos, edificándonos. Señor, haz de mi lengua como la pluma del escribiente y dame la agilidad mental, Señor Jesús, para que tu Palabra sea coordinada, Señor, sazonada, Señor, con la sal de tu Espíritu Santo, sí, Señor, amén y amén. Gracias, Jesús, amén. Sienten, hermanos, tengan amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón, a estar muy atentos. Realmente, el tema del tabernáculo es bastante amplio. Y vamos a mirarlo, metiéndonos, en primer lugar, al túnel del tiempo, tres mil quinientos años, aproximadamente atrás. mirándolo en el presente, que es la Iglesia, y proyectándolo hacia el futuro, que es la esperanza de todos los redimidos. de los estudios bellos que tienen las Sagradas Escrituras, es el estudio del tabernáculo. Pues todo lo que allí hay, carpas, estacas, vasos, altares, etcétera, de una u otra forma, están tipificando a Cristo, al creyente y a su Iglesia. Ya bueno, pues, ahí se ven el tabernáculo, todavía no, hermana. A Cristo, tipificando el tabernáculo a Cristo, desde el punto de vista de que Dios fue manifestado en el templo de su cuerpo, de esta manera, la gloria de Dios fue manifestada a los hombres para salvación, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo a quién, al mundo, al cosmos, o sea, al hombre, consigo mismo, y nos encargó a nosotros, el ministerio de la reconciliación. En segundo lugar, la Iglesia, Dios mora, porque ella es una casa espiritual, edificada, de piedras vivas. Esto corresponde a qué, a nuestro presente, y en particular, al creyente, porque Dios quiere que el corazón de cada uno de sus hijos, sea una morada en el Espíritu. Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras, que nuestro cuerpo es templo, es tabernáculo, es morada de Dios en el Espíritu, por lo tanto, no debe ser contaminado con ninguna inmundicia. Porque los que tenemos tales promesas, limpiémonos, pues, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios. En el plan del tabernáculo, hermanos, nosotros tenemos que familiarizarnos, como lo leíamos allí, en el capítulo 25, del libro de Éxodo, de una gran cantidad de materiales. Esos materiales, tienen su respectivo significado. Ustedes pueden observar de que Dios ordena a Moisés diciéndole que el diseño del tabernáculo debe ser hecho tal y conforme él mismo lo ha mandado. Moisés no podía modificar absolutamente nada. Lo mismo sucede en la Iglesia en lo que respecta a la sana doctrina. Muchas cosas pueden ser modificadas desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, tenemos el caso en esta mañana. Muchos se han desplazado desde sus diferentes lugares donde nos reunimos para escuchar domingo tras domingo la predicación de la Palabra de Dios y venir a un evento, a un auditorio, a un lugar como estos, para recibir capacitación y de esta manera poder ir y llevar esta enseñanza a otros. En el aspecto administrativo, en el aspecto organizacional, en muchas otras cosas más, se pueden dar cambios. En el aspecto doctrinal, lo que proviene de parte de Dios, recordemos que su palabra es que, inmutable. De tal manera que encontramos una serie de materiales que en su orden tiene su significado. De pronto, algunos han estado leyendo allá en el libro de Éxodo todo lo que concierne al plan del tabernáculo y han leído, por ejemplo, que Dios mandó que se recolectara mucho oro, que se recolectara pieles, que madera, que bronce, que plata. Y dirán, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué representación tiene esto? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Por qué no otra cosa? Entonces vamos a tratar de mirar de una manera somera el significado de cada uno de esos elementos, de esos materiales que Dios ordenó a Moisés para que su tabernáculo, su casa, su morada en la tierra, fuera edificado. Oro puro, nos habla de la naturaleza divina en su manifestación. Sabemos muy bien de que el oro es el metal más qué? El metal más pesado y el más precioso de los metales. Segundo, madera de acacia nos habla de la naturaleza humana de Cristo. La plata es el símbolo de la redención. El bronce está simbolizando el juicio. El azul representa lo que concierne a lo celestial, porque Cristo es celestial. El púrpura, la realeza. El escarlata nos habla del sacrificio de la sangre. El lino puro fino nos habla de la justicia y pureza personal. El blanco nos habla de la santificación. El aceite es un tipo de la unción del Espíritu Santo. La sangre, vida y perdón. La levadura es un tipo de la corrupción. El primer velo, el de la puerta del tabernáculo, tipifica a Jesús como el camino. El segundo velo, el que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, tipifica a Jesús como la vida. El arca, morando en Cristo, el propiciatorio, el trono de Dios en la tierra, el altar del incienso, lugar de adoración, mesa y pan de la propiciación, Cristo el sustentador y el pan de vida. El candelero tipifica a Cristo la luz del mundo y al creyente como luminares en medio de una generación contumaz y rebelde. La fuente de bronce, purificación y limpieza por la palabra. El altar de bronce está tipicando lo que es el Calvario. Entonces, hermanos, entraremos entonces, después de esta introducción, a mirar estos aspectos tan importantes del tabernáculo, cómo Dios ha querido, a través de la historia, morar entre su pueblo. Es bueno observar, por las Sagradas Escrituras, esa cosmovisión, esa amplitud, esa perspectiva de cómo Dios, desde el principio, ha querido morar en medio de su pueblo. ¿Qué significa el tabernáculo? Ahí tenemos entonces la gráfica. La palabra tabernáculo proviene de la raíz hebrea, mitzak, que significa lugar de morada o lugar consagrado. El tabernáculo sería el lugar donde la presencia de Dios moraría en medio del pueblo de Israel. Es interesante ver cómo Dios siempre ha tenido la iniciativa de tener comunión con el hombre a través de la historia. El Señor no nos ha querido dejar solos. Proyección, su vida, hermana. Dios no nos ha querido dejar solos. Dios en el huerto del Edén. Dios siempre ha estado en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de sus hijos. Y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. El mismo Dios que creó al hombre bajó, caminó y platicó con él. Había una íntima, ¿qué? Una íntima comunión. En segundo lugar, Dios en el tabernáculo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios tomó la iniciativa de nuevo de tener comunión con el hombre. Cuarenta años en el desierto, después de que Israel salió de la esclavitud egipcia, el Señor no podía dejar a su pueblo solo. Su presencia tendría que ir con él. Por eso es bien sabido de todos nosotros que en el día lo cubría una inmensa nube y en la noche una luz resplandeciente. En tercer lugar, después que el pueblo entró a poseer la tierra prometida, entonces se construye el templo conocido como el Templo de Salomón. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. En cuarto lugar, Dios estaba en Cristo. Amén. Todos nosotros conocemos lo que nos dice Juan 1.1 y el verso 14, como Dios estableció su carpa, su tabernáculo en medio de los hombres. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En quinto lugar, Dios en ti, Dios en mí, Dios morando en medio de su iglesia, porque Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Seguido. ¿Por qué se necesita un tabernáculo? Ya hemos visto porque Dios quiere morar en medio de su pueblo. porque Dios quiere morar en medio de sus hijos. La que sigue. Encontramos ese principio de comunión que Dios enseñó, que Adán y Eva enseñaron a sus hijos Caín y Abel allá después que fueron expulsados del Edén. Encontramos que después de ser expulsados del huerto de Edén, el hombre ahora tenía que hacer esfuerzos para agradar a Dios, como lo eran los sacrificios y las ofrendas. Leemos en la Escritura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, porque la ofrenda de Abel era una ofrenda cruenta. Abel y Caín ya habían sido enseñados por sus padres que ellos traían consigo lo que es el pecado inherente. De tal manera que Abel presenta ofrenda cruenta al Señor, porque él tenía conocimiento que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y es que Dios se agrada de la ofrenda de sus hijos cuando éstos la hacen con abnegación y sinceridad de corazón. En esta mañana la ofrenda que hemos venido a presentarle a él, porque aquí no estamos haciendo un sacrificio, aquí no hay un altar, no hay corderos, no hay ovejos, aquí hemos venido con una ofrenda de adoración, de alabanza, al que vive y permanece por los siglos de los siglos. La ofrenda de Caín fue una ofrenda totalmente diferente, seguramente que era lo mejor de los frutos de su tierra, pero él no tenía esa noción, estaba obrando conforme a su propio parecer. Después de esa comunión que Dios tuvo con Abel encontramos otro gran personaje en los anales de las Sagradas Escrituras y es el caso de Noé. Todos nosotros bien conocemos la situación del mundo después de que el hombre se apartó de los caminos del Señor. conocemos aquella línea generacional de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Esa línea generacional representada por Seth y esa línea generacional representada por Caín y el mundo entra en una situación de antagonismo, de pecado, de maldad, donde Dios determina raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero encuentra a un hombre, ¿a quién? A Noé, varón justo, varón temeroso, hombre perfecto que andaba en su presencia santa y a este hombre el Señor lo llama y a él le encomienda esa gran labor, ese ministerio de la reconciliación, de ser el pregonero de justicia predicando el arrepentimiento de la generación antidiluviana. Los antidiluvianos no se arrepintieron, persistieron en el pecado. Noé, su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras fueron salvos y hay algo maravilloso y es la comunión que Noé quiere tener con Dios. Cuando él sale del arca, lo primero que Noé edifica es altar a Jehová y el Señor sintió olor agradable de aquel sacrificio y Dios entonces hizo pacto con Noé de no raer nunca jamás la tierra con otro diluvio. Después encontramos a un hombre, Abraham, con un llamamiento por cierto muy definido. Dios quiere tener comunión con Abraham y Abraham por fe la tiene con el Señor de tal manera que es considerado como el amigo de Dios y a la vez conocido en la historia bíblica como el padre de la fe y el mayor edificador de altares. Después de haberles alimentado, cuando tuvieron hambre en el desierto se encontraban en las faldas del Sinaí y es precisamente en ese momento cuando ya Dios hace ese llamamiento, la que sigue, cuando hace ese llamamiento a Moisés, le invita para que edifique el tabernáculo. Ustedes pueden observar, a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo, allá en sus hogares van a leer toda esa parte de la escritura y se van a dar cuenta lo hermosísimo que es el plan del tabernáculo. Por eso dice claramente la escritura que después de haberles alimentado, cuando tuvieron hambre en el desierto, ahora se encontraban a las faldas del monte Sinaí y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Dios en comunión con su pueblo Israel ahí en, al pie del monte Sinaí. Ustedes pueden observar en el gráfico el monte al fondo y acá abajo estaban reunidas entonces también todas las tribus. algo importante para nosotros en esta mañana hermanos y es a ver, porque estamos tres mil quinientos años atrás a la vez dos mil años cuando Dios determinó entonces venir y estar con nosotros. Así está declarado en las Sagradas Escrituras. El apóstol Juan lo dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó de la raíz griega sekenón significa tabernacurizar. Oiga el significado de esa palabra. Tabernacurizar. Esto es habitar o morar. Vemos como Jesucristo era el tabernáculo que Dios erigió para estar en el mundo. Dios moraba en el cuerpo de Jesús. Él ya no utilizó una tienda ni tampoco un templo. Era su hijo, su tabernáculo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Con el estudio anterior mencioné que comenzaríamos esta enseñanza desde la parte externa para dar un mayor entendimiento de cada detalle del santuario hasta que lleguemos al interior donde está la presencia del Dios vivo. Esto quiere decir que Dios ha establecido el orden de cómo quiere que entremos a su presencia. Es importante saber algo con respecto a cómo es que Dios quiere morar con nosotros. Si miramos el diseño Dios comienza de arriba hacia afuera porque su presencia viene de lo alto. Amén. comienza mandando a erigir el tabernáculo pero el primer mueble que es introducido al tabernáculo es el arco porque es Dios morando entre nosotros. Pero en nuestro trabajo de evangelización en lo que concierne al ministerio apostólico de la iglesia y anunciar las buenas nuevas de salvación nosotros entraríamos dándole a conocer a las gentes que primeramente hay que entrar ¿por dónde? Por la puerta que es Cristo Jesús. o sea de el exterior hacia el interior en lo que respecta a nuestro trabajo en lo que respecta a Dios en su manifestación Él lo ha diseñado del interior o sea de su morada de gloria hacia el exterior terminando entonces con la puerta. nosotros tenemos que trabajar dentro de ese ministerio de renuevos o de nueva vida en fin como lo llamamos en las iglesias locales enseñándole a los creyentes que se debe empezar de afuera hacia adentro entrando por la puerta que es el Señor Jesús. Siguiente el atrio la palabra atrio proviene de la raíz hebrea que significa patio o lugar cercado y la ordenanza fue dada por el mismo Señor mire como Él todo lo tenía debidamente previsto y así mismo harás el atrio del tabernáculo acomodarás las tribus de Israel alrededor del tabernáculo esto lo encontramos en número capítulo 2 alrededor de las 12 tribus había colocado sus tiendas Dios es un Dios de orden ¿cierto que sí? había instruido a Moisés para colocarlas en la siguiente forma al oeste las tribus más pequeñas al este las tribus numerosas y al norte y al sur las tribus casi del mismo tamaño verse la imagen que allí tienen eso también representa la unidad del pueblo que bendición tan grande estaba ahora que entraba había allí un organigrama de la iglesia local allí en el 20 de julio y algunos tenemos esa clase de organigrama como se encabeza allá con la el pastor que la junta local luego se desprenden los diferentes ministerios o diferentes comités en fin y todo esto va de una manera que sincronizada ¿cierto? cuando se daba la orden de levantar el tabernáculo nadie salía en desbandada nadie si si salían en desbandada seguramente que los niños iban a sufrir los niños iban a sufrir las embarazadas seguramente iban a dar a luz porque todos salían en desbandada como cuando hay un terremoto y hay un lugar cerrado como decían la gente y no se tira afuera a la loca cuando el tabernáculo era levantado las tribus en su respectiva en su respectivo orden se iba levantando y comenzaba por la tribu de Urá terminando con la tribu de Manasés la tribu real y la tribu obvia que importante es mantener este plan fijado allí en nuestras congregaciones para el trabajo ¿sí ven? y es una bendición saber que esta clase de eventos que se están realizando nos está enseñando a organizarnos para que la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra la que sigue las cortinas del atrio son del hino torcido el hino tiene un significado espiritual nos está hablando de la santidad de Jesucristo quien se hizo hombre pero permaneció santo porque en él no hubo ¿qué? pecado ni se halló engaño en su boca pues vemos claramente que todo alrededor del atrio estaba allí debidamente diseñado con lino ahora sí entonces comencemos a entrar ¿cuántos nos quieren ¿cuántos quieren entrar? vamos a entrar ya está el atrio ya está todo debidamente cercado ahora viene entonces la puerta viene la puerta hermanos miremos esto como lo decía hace un momento tres mil quinientos años atrás aproximadamente ubiquémonos allá con el pueblo de Israel no estemos aquí solamente recibiendo una información con respecto al tabernáculo sino que esto lo debemos vivenciar en esta mañana ¿por qué razón? lo dijimos también que el tabernáculo dentro de su simbología es también un tipo de el creyente en particular la puerta éxodo éxodo 27 16 dice y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador sus columnas cuatro con sus cuatro vasas así lo quiso diseñar el señor no habló de dos columnas no habló de dos colores él habló de un número muy especial cuatro y eso tiene una representación del señor nuestro Jesucristo porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de tal manera que la puerta nos está simbolizando precisamente a quien al señor Jesucristo él mismo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí él también vuelve a decir yo soy que la puerta yo soy la puerta entonces no está hecho esto así al azar o de una manera caprichosa la cortina de la puerta tiene cuatro colores cuatro columnas que se relaciona con los cuatro evangelios cada evangelio presenta a Jesús en una manera distinta Mateo lo representa como Jesús es el rey representado por el color púrpura sabemos que el manto de los reyes es púrpura el rojo y en esta mañana estamos hablando del rey de reyes y señor de señores y su nombre es y su nombre es Jesús por eso Mateo lo está representando como el rey Mateo habla de Cristo como el rey mientras tanto Marcos habla de Jesús como el hombre perfecto y allí la cortina de la puerta entonces también estaba entretejida de blanco blanco significa que pureza blanco significa pureza pero la voluntad de Dios para nosotros Dios es santo y porque él es santo su voluntad es que usted y yo también seamos santos y cuando se habla de santidad esto nos relaciona con lo que es la pureza por eso Dios quiere un pueblo santo un pueblo puro un pueblo celoso ¿qué? de buenas obras Lucas lo está representando como el salvador como el redentor por eso nos habla la puerta de aquel color el carmesí si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como ¿qué? como blanca lana y luego Juan vuelve a decirnos que si nosotros andamos en luz así como él está en luz la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado en esta mañana tenemos la fuente carmesí la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz del calvario por tus pecados y por los niños Juan nos está hablando de Jesús como el hijo de Dios en su condición de hombre el azul entonces miremos como aquella puerta estaba hecha de esos cuatro colores y nos están hablando de Cristo ¿por qué no nos hablará Juan de un color verde o de un color negro o de un color amarillo o marrón nos está hablando del color azul porque Cristo es del cielo amén ¿lo creen? yo también lo creo porque en el diálogo que sostuvo con Nicodemo le dijo estas palabras recuerden diérmelas nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo que está mire la ubicuidad que está en el cielo y estaba con Nicodemo ahí Dios entre los hombres azul entonces celestial Jesús declaró siguiente Jesús declaró de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas esto tenemos que recalcarlo en la evangelización en el trabajo que debemos desarrollar porque tenemos que mostrarle a el simpatizante y al creyente nuevo lo que es el pasado el presente y también su futuro yo soy la puerta esta afirmación nos enseña que solo hay un camino para llegar donde a Dios y este es el Señor Jesucristo yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz por eso él vuelve a repetir yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí habiendo entrado por la puerta que es Cristo usted no entró por otro lugar usted no entró por otro lugar no entró usted no entró por un lado el tabernáculo ni por la parte de atrás ni por un lateral usted entró por el oriente por el frente usted entró por la parte donde la tribu de Judá está ubicada y ya sabemos muy bien que Jesucristo según la carne viene del linaje de quién de David tribu real si ven usted no está aquí porque de pronto allá los maometanos porque los budistas porque los sintoístas o en fin usted está aquí porque hubo alguien que un día le dijo que Jesucristo era la puerta y que si quería entrar al lugar santísimo tenía entonces que empezar por la puerta que es que es ahora entonces cuando entramos la puerta nos encontramos con algo tremendo majestuoso y es el altar del holocausto ahí lo pueden ustedes apreciar ya entramos al atrio del tabernáculo por la puerta cuya cortina era bastante hermosa por lo que describen las escrituras lo primero que veremos al entrar es el altar de los holocaustos Dios también lo mandó a diseñar conforme a su voluntad es que Dios es perfecto y el busca que su pueblo su iglesia esté dentro de esa perfección harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de tres codos y le harás cuernos en sus cuatro esquinas y los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce todo tan de una manera como tan meticulosa ¿cierto? toda perfección que tiene que ser de madera de acacia la madera de acacia de una madera fina incorruptible nacida en el desierto no se podría nos está representando ya lo dijimos a Cristo porque Cristo Jesús descendió allá al sepulcro y la muerte se encartó con él porque su cuerpo no se pudrió amén su cuerpo no se pudrió la muerte lo trató de poner allí lo trató de poner allá lo trató de poner a otro lugar y este no es el lugar para él porque quien estaba allí era el mismo Dios de la gloria amén por eso es que al tercer día va a ver con él ¿si ve? y cubierto dice la escritura que ese altar estaba cubierto de bronce que viene a ser un tipo de lo que es el juicio el bronce es resistente al juego por eso el Señor Jesucristo en esa condición humana fue resistente a todo el escrutinio humano ¿cómo si? lo enfrentaban a cada momento una de las cosas más horrendas que a él le dijeron para tratar de ofender no pues nosotros tenemos como padre Abraham tenemos como instructor a Moisés pero usted ¿quién es? nosotros no somos hijos de fornicación eso no es muy tremendo por eso él dijo en el mundo tendréis aflicción pero no temáis porque yo he vencido al mundo y si Cristo ha vencido al mundo entonces nosotros en su nombre también venceremos de tal manera que muy dentro de nosotros tiene que haber ese algo fuerte de lo que es el bronce para resistir todas las pruebas que sobrevendan ahora sabemos hermanos que el altar de bronce pues lógicamente tenía su función si bien él mismo es un tipo de Cristo allí se efectuaban los sacrificios diarios que tenían que ver con lo que era la expiación para el pueblo de Israel y esto nos está tipificando lo que es la obra del Calvario por eso no valen rezos ni escapularios como dice por ahí el dicho ni gregorianas ni cánticos ni ritos de ninguna clase ni obra de justicia ni golpes de pecho el hombre no será salvo por sus propias obras por su propia autojustificación Isaías es claro en decir que si bien la justicia propia del hombre dice la versión antigua es considerada como trapos de menstruo o sea trapos de inundicia trapos asquerosos el hombre no es salvo por lo que él es el hombre es salvo por cuanto la sangre del señor jesucristo su sacrificio en la cruz del calvario lo ha hecho que lo ha hecho su hijo si ven no es otro medio es el sacrificio de cristo por eso estaba allí el altar del holocausto y estaba era donde en el átrio estaba en el átrio no estaba allá ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo sino a la interperie si ven porque cristo tiene que ser visible a todas las naciones iglesia nosotros tenemos que hacer visible al señor jesucristo en todo lugar por eso imperativamente el señor jesucristo lo dijo ir y predicar el evangelio a donde a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles todas las cosas que 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 os he mandado y vuelve a decir ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado este será salvo mas el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echaréis fuera de monos en mi nombre hablaréis nuevas lenguas si cogierais serpientes no que hará daño si os dieran alguna cosa mortífera un veneno no les podrá hacer daño sobre los enfermos pondré las manos y ellos que sanarán estamos haciendo visible a quien a Cristo y su obra siguiente la fuente de bronce la fuente de bronce nos dice la escritura en éxodo 30 17 harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar pondrás en ella arco tiene un significado bastante grande la fuente de bronce fue hecha con los espejos de bronce que las mujeres habían sacado de Egipto ellas entregaron lo más querido lo más amado lo más apreciado donde ellas podían mirarse en su rostro eso lo entregaron para construir para elaborar la fuente de bronce ese bronce ya sabemos entonces que es juicio la llenarás de agua entonces al llenarse la fuente de bronce de agua se convierte en un espejo en un espejo el sacerdote termina sus labores allá en el altar de bronce sus pies sus manos su rostro de pronto está sucio con humo quizás con excremento los animales el porteo que tuvo que hacer allí tiene entonces como va rumbo hacia el lugar santo entonces tiene que pasar por la fuente de bronce nosotros ya aceptamos el sacrificio pero es necesario ser edificados continuamente por la palabra Cristo fue claro en decir escudriñar las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí el sacerdote al lavarse sus manos allá en la fuente de bronce lógicamente tenía que inclinarse y se iba a ver el rostro la palabra de Dios es cual espejo donde usted y yo diariamente nos estamos viendo en que condición andamos delante de la presencia del Señor la fuente de bronce es ese precioso tipo de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas si hablásemos en esta mañana de lo que es el nuevo nacimiento cuando el Señor le dice a Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios entonces el que no naciera de la palabra el que no naciera de la palabra el que no fue serificado instruido enseñado corregido exhortado por la palabra que es la que nos enseña a caminar delante de Dios no habrá entrada al reino de los cielos por eso en esta mañana aquí estamos los que somos amén aquí estamos los que somos aquí no hay recatón o reggaetón o tango ni nada de esa cosa ni bailoteo ni tiradas para atrás no porque aquí está es el orden de Dios a través de su palabra santa y gloriosa la que sigue la que sigue hermano el lugar santo este lugar ya entramos la puerta pasamos por el altar estamos bien ciertos ya nos lavamos el señor por su palabra nos lavó por su palabra nos purificó ya el que nos daba dedo pues que lo dé para el mismo porque el señor Cristo nos ha justificado amén somos justificados en su nombre santo por su muerte por su obra en Cristo estamos completos pero hermanos nosotros no podemos quedarnos en el alto no podemos quedarnos en el alto tenemos que proseguir hacia adentro y allí tenemos entonces lo que es el lugar sano ahí pueden ustedes observar en el gráfico atrio lugar santo este lugar es el lugar de servicio a Dios amén amén nosotros llegamos a la iglesia que nuevecitos bisoñitos de pronto con mucho gozo y hasta posiblemente hasta más ajustados que una cucaracha en un baile de gallinas mejor dicho y eso a todo el mundo saludamos y ya por allá un poco retraídos nosotros más extrovertidos gozosos y allá en el atrio pero resulta que hemos pasado a otra dimensión a la dimensión del servicio y yo creo que aquí se puede decir que voy a ver un 99.9% que son servidores yo digo que levanten la mano todos los servidores y todos la levantan porque aquí hay de los diferentes ministerios entonces allá en el atrio tuvimos la preparatoria tuvimos la redención tuvimos la limpieza ahora nos metemos a lo que es el servicio porque es que el señor no nos llamó para que estemos calentando bancas que bueno que todas las bancas de nuestra iglesia fueran como las sillas no, no sería bueno porque se dormirían pero fuimos llamados para algo trascendente para el servicio los tres objetos en el lugar santo simbolizan nuestro servicio a Dios ¿si ven? porque es que allá en el atrio el sacerdote le está sirviendo prácticamente al pueblo dándole esa justificación esa limpieza pero aquí encontramos ya un servicio directo hacia el señor pero el servicio es serio el hermano Héctor los nominó a ustedes lo señaló por su nombre pero cuando él lo señaló por su nombre porque Dios también ya le había mostrado a él de esta manera que su llamamiento y mi llamamiento es porque el señor así lo ha querido cuando alguien me va a renunciar a mí de alguno de los ministerios de la iglesia y no va a renunciar primeramente a que lo dio yo no le di nada examínese a sí mismo cómo está delante y es que diga la verdad y le cuente a ver vaya aplicándose esa catarsis a ver delante de Dios que es lo que pasa por lo cual usted va a renunciar pero por cualquier cosa es a Dios va a renúncerle a él a ver cómo le va ay pobre en el nombre de Dios ah bueno entonces sí amén sin servicio nuestro valor a Dios es limitado la primera cosa que esto nos dice es que nuestro servicio a Dios es santo no es normal ordinario es santo oígalo bien es santo ay no yo aspiraba a ser el presidente del ministerio de jóvenes que maravilla el asunto no es el cargo sino la carga si ven de tal manera que no es normal o ordinario a la manera del mundo el servicio a Dios es santo y allí en el lugar santo encontramos tres objetos que nos invitan al servicio ya esos tres objetos o elementos o muebles lo hemos dicho están tipificando al Señor Jesucristo como también están tipificando la vida de la iglesia y en particular la vida del cristiano el primero es el altar del incienso el altar del incienso conocido como el altar de la adoración como el altar de la intercesión si un pasaje maravilloso podemos encontrar en la Biblia que tipifique el altar del incienso lo tenemos en Juan capítulo 17 amén donde el Señor Jesucristo intercede por quien por nosotros y no pido que los quite del mundo sino que los guardes del mal no nos asustemos hermanos por las cosas que vienen sucediendo alrededor nuestro en los últimos tiempos ustedes recordarán que hace por ahí unos que cuánto tiempo unos 5 o más años pero es muy reciente como nosotros nos dimos golpes de pecho y dijimos ah vaya ciencia tan tremenda uy pero como se les ocurre tratar de desplazar a Dios cuando han querido fabricar la gente allá en el laboratorio estoy hablando de la clonación entonces clonaron a la ovejita doli y la ovejita doli se les murió la ovejita doli se les murió hay una ovejita por aquí bueno allí hay una que la conozca hace mucho tiempo le colocaron el nombre pero sabe que hizo Dios sabe que viene haciendo Dios en estos últimos 5 meses le dio una bofetada le dio una tremenda bofetada para que nosotros no nos asustemos es que Dios cuando quiere mostrar se muestra en estos últimos 5 meses que hizo el Señor sencillamente ya en España en Colombia y en Estados Unidos de un solo óvulo cogió lo partió y en Estados Unidos nacieron cuatro guisos idénticos colonados en el vientre materno no por laboratorio en España tres niños idénticos colonación intrauterina y en Colombia tres hermosas niñas que la única manera para identificar a esas es cuando les colocan las medias porque son idénticas las mismas huellas digitales porque el mismo código genético lo tienen estos personajes no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal que no los asuste absolutamente nada que se puedan mantener que firmes y eso es lo que tenemos que decir a la gente en el servicio a Dios y en la intercesión en la oración en nuestro clamor estamos llamados para cumplir ese ministerio ¿sí ven? el candelero de oro está representando la luz Cristo Jesús la luz del mundo hay algo muy importante la segunda cosa en el lugar santo es el candelero de oro esto es un símbolo de la luz de Dios en nuestras vidas en el libro Apocalipsis Juan escribió que él dio a Jesús en el centro de siete candeleros que representan los siete espíritus de Dios y Cristo Jesús allá en Apocalipsis conocemos muy bien él se paseaba se paseaba en medio de siete candeleros de oro que en su conjunto está representando ¿a quién? representando a la iglesia ¿sí ven? está representando a la iglesia esos siete candeleros de oro vemos ya ustedes si tuviera oportunidad de ser invitado a la iglesia del 20 cuando el hermano Torradón me invitó para que hablara de la iglesia de Efes y eso no me queda en la mitad de Efes me queda en la mitad del camino muy bonito ese tema preciosísimo y en esta mañana el Señor se mueve en medio de este gran candelero de este gran candelero que cada día se va haciendo su luz más brillante más fuerte se va expandiendo el mundo está aterrorizado con el fenómeno con el fenómeno de iglesia pentecostal unida en Colombia porque esta iglesia tiene la luz que resplandecerá a las naciones y en su mano tenía siete ¿qué? ¿ah? tenía siete estrellas que están representando ¿a quiénes? a los ministros que están representando a los ministros a esta iglesia nunca le han faltado ministros aquellas otras que están por ahí que son las doncellas y las concubinas les tienen que nombrar pastoras porque no hay varones que enfrenten y no es que sea yo machista de ninguna manera porque la mujer tiene su ministerio en el seno de la iglesia y es un ministerio muy valioso y grande ¿sí ven? pero a esta iglesia a través de la historia veinte siglos dos mil años no le ha faltado su siervo su ángel para que pastoree la iglesia del señor siguiente vemos entonces al candelero brillar bajo cinco aspectos hacia delante de él pues el mayor y primer testimonio que da el Espíritu Santo es respecto del mismo Cristo por eso el primer objeto que atraía la mirada al entrar al santuario era el candelero totalmente iluminado el señor Jesús dijo al hablar del Espíritu Santo dice él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber y él dice también que él mismo es la luz del mundo y que usted y yo estamos puestos para hacer luz mire que eso lo dijo hace veinte siglos ahora como estamos hablando de un orden escatológico y la palabra escatología quiere decir cosas del futuro eso lo dijo hace veinte siglos para que escatológicamente se cumpliera hoy amén para que escatológicamente se cumpliera hoy y mientras la iglesia esté aquí en la tierra está llamada a qué a continuar siendo luz en medio de las tinieblas el candelero iluminaba el candelero iluminaba todo el lugar santo hay algo muy particular en el candelero y es que nos narra las sagradas escrituras algo lo voy a leer dice contrariamente a los otros objetos del tabernáculo hechos de madera y acacia recubierta de oro el candelero era totalmente de oro puro forjado en una sola pieza recogió el talento y lo fueron forjando lo fueron martillando 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 el señor jesucristo como la luz del mundo fue martillado a través de dolores angustias resumiendo si ustedes han leído el capítulo 53 del libro del profeta de Isaías allí encontramos a ese gran candelero que fue una sola pieza martillado y encontramos contrario nos habla de lo que es esencialmente lo divino era de oro batido labrado a martillo hermanos nosotros como luz estamos sometidos también a una gran cantidad de situaciones ¿cierto? en cuantos momentos la luz nuestra se ha querido ¿qué? opacar a través de las pruebas a través de las dificultades a través de los antagonismos que a diario nos presentan las críticas los problemas en el hogar con los hijos con el vecino con el hermano de pronto con la esposa con el esposo pero no recordemos ante todo que usted y yo somos llamados para ser luz amén tenemos en el lugar santo la mesa del pan de la proposición eran doce panes representando entonces también las doce tribus del pueblo de Israel y nos están tipificando al señor jesucristo el pan de vida que ha vacado del cielo amén para que usted y yo no tengamos hambre jamás en esta mañana que bendición poder saber que estamos siendo bien alimentados por la palabra por la sana doctrina alrededor de tres mil doscientas congregaciones en estos momentos están recibiendo de sus ángeles la palabra bendita de Dios el pan de vida y eso nos muestra algo también grandioso y son los cuatro pilares en los que la iglesia está edificado hechos dos cuarenta y dos y perseveraban en la doctrina la enseñanza de los apóstoles en las oraciones en el partimiento del pan en la comunión por eso nosotros tenemos que hacer valer ese nombre de unidos ¿por qué? porque Cristo está en la unidad de su pueblo entramos a ese ciento por ciento de lo que debe ser nuestra vida espiritual ¿ah? y es al lugar santísimo es un reto grande hermano es un reto grande por eso nosotros debemos proponernos cada día ir eliminando de nuestras vidas todo aquello que sea contrario a la santa voluntad de Dios aquellas carcumas que hay allá en lo más profundo de nuestro corazón que están impidiendo el acercarnos a la presencia del Señor ese sentimiento de culpabilidad ese pecado oculto que en muchas ocasiones están destruyendo la vida del creyente entonces desde este recinto en esta mañana ya pasamos por el atrio llegamos al lugar santo ahora el velo fue quitado amén hace 20 siglos el velo se rasgó de arriba hacia abajo y nuestro camino quedó ¿qué? abierto para entrar continuamente a la presencia del Señor el lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios solamente cuando nosotros somos salvos y santificados y servimos a Él es que es posible entrar en su presencia nosotros necesitamos cada día cada acción que es asociada con cada artículo de nuestras vidas para prepararnos para entrar en la presencia del Señor salvación servicio y ahora continuamente en la presencia del Señor los contenidos del arca es muy importante esto el mueble que había allí en el lugar santísimo era el arca el arca del pacto el arca del testimonio hecho también con madera de acacia y recubierta con oro en su interior había tres elementos las tablas de piedra labradas por Moisés representando entonces lo que es la normatividad para el pueblo de Israel uno dos declarando también como testimonio a ese pueblo rebelde que tampoco atendió a la ley del Señor el segundo elemento era una vasija sigue hermana el segundo elemento era una vasija de oro que contenía allí una porción del maná con eso se estaba enseñando la provisión de Dios para su pueblo usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios y hacer también agradecidos con el Señor a no ser como el pueblo de Israel que estaba lamentando recordando la cebolla los puertos las carnes y allá de Egipto allí encontramos entonces en esa vasija de oro que estaba dentro del arca ese recordatorio de la provisión de Dios y a la vez también el testimonio de la rebeldía del pueblo de Israel cuando ellos murmuraron contra el Señor por el alimento que les había concedido el tercer elemento era la vara de Aarón que reverdeció está tipificando la autoridad de Dios en Aarón como sacerdote pero a la vez también representando la rebeldía de ese pueblo cuando se levantaron contra Moisés y contra Aarón en la llamada rebelión ¿de qué? de Correa o sea que esos tres elementos enseñan lo que es la misericordia de Dios para su pueblo pero a la vez también le recuerda el juicio de Dios para ellos por su ingratitud bien ahora algo hermosísimo en el arca y es el propiciatorio la tapa hecha de oro con dos ¿qué? con dos querubines y allí era el trono de Dios en la tierra por eso en esta mañana si usted y yo somos templo morada de Dios en el espíritu si somos el tabernáculo de Dios entonces dejemos que nuestro corazón sea el trono donde él esté asentado en la plenitud de su presencia santa en nuestras vidas que todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo sea hallado irreprensible ¿para qué? para el día de su venido vamos a hacer una pequeña retroalimentación y continuamos entonces en lo que es el tabernáculo o el templo ahora ya hemos mirado tres mil quinientos años atrás miramos entonces ahora el tiempo presente Dios habitando en medio de su pueblo uno el tabernáculo en el desierto aprobación la gloria del Señor dos el templo de Salomón aprobación la ofrenda fue consumida cuando ya Salomón hizo lo que tenía que hacer su ofrenda fue consumida la iglesia templo de Dios aprobación derramamiento del Espíritu Santo el templo milenario aprobación la gloria del Señor vuelve al templo o sea que esperamos otro templo amén yo no sé cuántos de ustedes habrán leído o verán esto yo leía esa parte y me parecía como tan como tan plana como tan de seguido pero después ahora que me retaron a estar aquí en esta mañana y bueno Ezequiel 40 al 48 capítulo 40 y capítulo 48 habla de un templo y ese templo que me puse a mirar hay lo más precioso tanto para Israel como para la iglesia el templo en el periodo milenio el templo de Zorobabel es la reconstrucción del antiguo templo de Salomón el templo de Herodes fue la ampliación y embellecimiento del segundo templo o sea el templo conocido de Zorobabel el templo de la tribulación no hay trascendencia de él sabemos que fue profanado por la bestia y que nosotros hemos escuchado que en este momento algunas de las tribus que se han logrado encontrar en el mundo del pueblo Israel que ya tienen todo listo piedras labradas que no es uno que se destruya o se quita la mezquita de Omar y que entonces el templo de una vez de la noche a la mañana seguramente eso podrá llegar a suceder dentro de los planes pero ese templo será profanado porque sabemos muy bien que fue el convenio fue una especie de burla que el anticristo la bestia hizo para con el pueblo Israel es una pseudo paz eso lo van a ver allá en el tema de la gran tribulación no me voy a meter a eso porque no es mi competencia en esta mañana lo que si sabemos es claramente que en los tres primeros tres y medio primeros años de la gran tribulación la bestia le construirá templo a Israel y que al terminar esos tres primeros años y medio él entonces mismo la embarrará porque se meterá al templo si hará pasar por Dios lo profanará y Israel entonces se dará cuenta de que ese no es el Cristo sino que es un impostor bueno todo ese rollito lo van a contar más de hoy a mañana vamos a lo que vamos entonces el templo de tribulación no hay trascendencia de él sabemos que fue proponado por la bestia Apocalipsis 11 y el templo en la eternidad Dios y el Cordero será el templo ahora hecho sobre el templo de Salomón ahí tenemos ahí tenemos una lista bastante importante y es que cuando ya Israel tomó posesión de una tierra dejó de ser un pueblo nómada en el desierto cuando se estableció como nación entonces Dios también ordena a David construir sin embargo David no puede construir sabemos por qué sus manos estaban muy ensangrentadas pero se le dio el privilegio a su hijo Salomón y mire entonces lo que Salomón dijo yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono él edificará casa a mi nombre amén edificará casa a mi nombre y casa a su nombre se ha venido edificando a través de los tiempos porque esta es casa de Dios edificada donde su nombre santo es alabado y glorificado en espíritu y en verdad de tal manera que el templo la presencia de Dios está en medio nuestro hay hechos empezaron en el mes de mayo su preparación su tamaño era exactamente el doble del tabernáculo el suelo y las paredes del templo eran de piedra había diez candelabros y diez mesas para los padres de la proposición había también dos querubines de oro en el lugar santísimo viene la dedicación Salomón repasa brevemente las circunstancias históricas que le han llevado a este día tan feliz que bendición hermanos cuando nosotros en el hogar en la iglesia comenzamos a leer a escudriñar las escrituras a narrar todas aquellas historias tanto en el antiguo testamento y nuestra propia historia nuestra propia vida si ven porque es que todo tiene una razón de ser el tabernáculo no fue edificado de una manera caprichosa el templo mucho menos todo tiene una razón de ser nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana porque hay una razón de ser y esa razón es la de querer edificarnos cada día más para poder ¿qué? edificar a otros esa es la razón de ser nuestra Salomón lo hizo comenzó a narrarles el pueblo fue esclavizado Faraón lo mantuvo en esclavitud sufrieron pero un día Dios lo liberó todo lo de éxodo no se lo van a narrar le dan el libro de éxodo y ahí le dice amén y sigue Salomón ora a Dios pidiendo su bendición cuarto Salomón bendice a toda la congregación después de la oración y súplica Salomón bendice a la congregación presentación de los sacrificios esta ofrenda consistió en 120.800 ovejas y 21.000 bueyes la aprobación divina mediante la manifestación de la gloria del Señor en el templo cuando Salomón acabó de llorar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria del Señor llenó la casa y la construcción del templo de Salomón nos va introduciendo también a la edificación mismo de lo que es la iglesia y estaban todos unánimes en el aposento alto y estaban orando durante diez días estaban haciendo sus planes y de repente entonces vino ese fenómeno maravilloso del día del Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas como el fuego fueron repartidas sobre ellos y hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen entonces la gloria del Señor se manifiesta sobre esa pequeñita casa que comienza a estructurarse de ciento veinte miembros que ahora a través de la historia son millones y millones y millones que alaban y glorifican al Señor en espíritu y en verdad y la gloria del Señor sigue llenando esta casa que es su iglesia y esto no puede ser desplazado por ninguna otra cosa no se dejen hermanos no se dejen manipular e entusiasmar que fulanos canal de televisión que radio que emisoras que programas que si se que que yo no se cuantos que les tocan la frente y que los tiran de para atrás que les calzan las muelas ojalá a mi me calzaran todas y me pusieran dientes nuevos la obra de Dios es perfecta Él no lo hace nada a medias ellos siguen con todo ese sensacionalismo con fuego extraño pero en esta mañana aquí está el juego de lo alto el juego de Dios amén entonces vienen esos hechos de la iglesia como el templo de Dios ya estamos en el presente ya estamos en el presente ya pasamos el lugar el atrio el lugar santo el lugar santísimo ahora entonces metidos ya en esa presencia de Dios entonces Jesús prometió establecer su iglesia y ustedes recordarán ese evento ese acontecimiento tan maravilloso allá en cesarea de filipo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre maestro algunos dicen que tú eres algunos profetas que tú eres Juan que tú eres Jeremías que tú eres Elías en otras palabras le tenían un buen concepto lo tenían bien dentro del círculo de los profetas de Dios no lo consideraban ser un importor pero el señor no queda satisfecho él no queda satisfecho bueno eso dicen ellos está bien así es y vosotros que decís quien soy yo y Pedro salta adelante como siempre que le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y el señor que sufristo inmediatamente que le dice bienaventurado eres que bienaventurado eres Simón hijo de Conás porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos amén y sobre la confesión de Pedro entonces esta iglesia es que edificada que bendición porque Pedro no vio a otro sino al mismo Dios en Cristo Jesús y nosotros sabemos de que uno es Dios y uno es su nombre amén segundo lugar el Pentecostés los sucesos del segundo capítulo de los hechos tuvieron lugar en el día de Pentecostés el Pentecostés fue un suceso planeado por Dios profetizado en el capítulo 23 de Levítico es una de las grandes fiestas amén es una de las grandes fiestas que tiene que ver con lo que es la fiesta de qué la fiesta de las primicias de las gavillas la fiesta de las gavillas los primeros frutos el fenómeno de Pentecostés acontecieron tres cosas él llenó la casa él se asentó sobre cada creyente él entró en cada uno para morar el sermón de Pedro fue un sermón realmente definitivo amén y ahí comienza entonces ese tabernáculo esa morada de Dios ahí dice el Iricán sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado Dios le ha hecho Señor y Cristo eso fue fundamental pero mis hermanos que haremos y Pedro le dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y como tres mil almas fueron que bautizadas ese día y después en la puerta de la hermosa en aquel suceso maravilloso del milagro cinco mil y se fueron añadiendo pero el Señor no quería que su tabernáculo se quedara allí en Jerusalén como permaneció el tabernáculo allá en el desierto como permaneció el tabernáculo allá en Jerusalén cuando se instituyó la monarquía no, 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 no no, no es que los propósitos de Dios no es la pasividad los propósitos de Dios es moverse continuamente la iglesia el tabernáculo su morada estaba muy tranquila manicruzada ay aleluya gloria a Dios tan bueno aquí estamos todos reunidos esos se reunían comían juntos leían la Biblia que bendición tan grande pero entonces al diablo le pareció tal vez muy bien coger a uno de los grandes hombres evangelistas y llevarlo a El Sanedrín allá lo enjuiciaron que fue a Esteban le hicieron un juicio pero Esteban comenzó a narrarles todo desde ahora a narrarles hasta tal punto de que ellos vieron que el rostro de Esteban resplandecía como el de un ángel y le chasquearon los dientes y arremetieron contra él fuertemente lo sacaron lo apedrearon un muchacho de nombre Saulo que estaba allí consintió en su muerte y guardó sus vestidos pero que hicieron los diez mil o doce mil miembros de la iglesia o sea el tabernáculo que estaba sentado en Jerusalén que hicieron y dijo quedémonos aquí y vamos a correr la misma suerte de Esteban perdámonos abrámonos como dicen por ahí abrámonos del parche porque aquí nos va a pasar la misma y fue la dispersión de los primeros cristianos constituidos en los primeros misioneros hacia el mundo y de esa manera el tabernáculo la gloria de Dios a través de estos veinte siglos ha venido manifestándose en el seno de su iglesia amén entramos entonces que proféticamente porque estamos hablando de un plan escatológico nos encontramos con hechos maravillosos y es hecho sobre el templo miren los capítulos cuarenta al cuarenta y ocho del libro del profeta Ezequiel son un triunfal es un triunfal himno de esperanza temporal y eternal para Israel las naciones y la iglesia esos ocho capítulos tienen una enseñanza maravillosa que nos llenan a nosotros de esperanza porque en medio de tanta adversidad en medio de tanta situación esa época tan terrorífica como es el periodo de la gran tribulación que ustedes lo van a ver en este estudio escatológico ya cuando se establece esa época ese periodo de paz de esperanza de gobierno donde el Señor le va a demostrar al gobierno de la tierra de que un solo hombre si puede gobernar el mundo bajo los parámetros de la justicia la verdad la paz y el amor es entonces cuando se levanta ese gran templo habla de la esperanza por un templo reconstruido la gloria divina en el templo las ordenanzas del santuario restauradas un ministerio para otros o sea para la nación una herencia para esta vida y la venidera su orden bíblico el templo mineral milenario su trascendencia trasfondo de la esperanza visión del templo futuro las profecías consisten en lo que Ezequiel vio en otra de sus visiones en espíritu fue llevado a la tierra de Israel puesto sobre un monte muy alto y se le permitió ver visiones que aún los menos privilegiados del pueblo de Dios verían también tarde o temprano ahora viene entonces la esperanza gracias a un templo vuelto a construir la gloria del Señor vuelve hacia ese templo hay algo muy precioso que ustedes de pronto cuando estudien Ezequiel 40 y 48 y es sobre la división de la tierra la división de la tierra como va a ser dividida la tierra y habrá un lugar llamado el lugar de la santa ovulación el lugar de la santa ovulación hacia el norte se ubicarán siete tribus hacia el sur cinco tribus y al medio estará entonces el amplio territorio donde será construida la gran ciudad y también el templo milenial entonces siguiendo este orden su trascendencia segundo la esperanza gracias a un templo vuelto a construir Ezequiel vio una casa el templo similar al templo de Salomón que había sido destruido las distintas medidas del mismo serán en codos en Ezequiel 45 al 42 20 hay cosas mucho más importantes que las medidas entre ellas es fundamental el hecho mismo de que Ezequiel vea un templo restaurado en tercer lugar la gloria del Señor vuelve al templo porque él quiere siempre morar con su pueblo amén la aparición de la gloria divina es un maravilloso fenómeno del antiguo testamento se puede definir como la manifestación exterior de la santidad de Dios el Dios santo de las huestes angelicales llena toda la tierra con su gloria Isaías capítulo que Isaías capítulo 6 su sacerdocio esperanza gracias a las ordenanzas restauradoras algunas cosas que Ezequiel ve en relación con el templo hacen de este un templo celestial por ejemplo como ya se ha dicho que Dios habitará en él para siempre en resumen él ve una restauración de los procedimientos del templo conectados con los sacrificios y una distribución de la tierra sus elementos distintivos en ese templo no habrá velo porque no habrá velo porque el velo ya fue rasgado de arriba hacia abajo y nosotros estamos en la presencia del Señor no estará la mesa de los panes de la proposición no habrá candelero no estará el arca del tacto allí solamente se encontrará el altar de sacrificios porque el altar de sacrificios seguirá siendo siempre un recordatorio para la humanidad de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario ¿quién estará entonces allí? finalmente ya concluyendo Ezequiel capítulo 48 el libro de Ezequiel termina con la gran promesa de que un día Dios habitará eternamente con su pueblo indudablemente lo que ve Ezequiel y lo que vieron otros profetas es el crecimiento el crecimiento reinado de Dios en los corazones de los hombres la creciente redención que brota de Cristo indica a todos que todos a todos los que serán dedicados paz hermana y allí entonces terminamos con esa hermosa imagen que dice la mayor bendición para los creyentes es tener a Dios en medio de ellos esa es la esencia de la alegría y de la felicidad como resultado de la presencia constante de Dios los creyentes nunca más sufrirán los quebrantos desengaños y aflicciones de la vida anterior porque para siempre Dios porque para siempre Dios estará con nosotros un aprenda y aplauso al Señor que Dios le bendiga hermanos grandinos él es merecedor de honra de gloria y alabanza colóquese en pie hermanos en esta mañana dando gracias al Señor pasado presente y futuro ahí tenemos entonces el plan profético de Dios para su iglesia y algo maravilloso y es que en la eternidad no habrá templo porque Dios y el Cordero ellos serán que el templo Dios les bendiga hermanos grandinos grandinos